Diversos países han presentado la iniciativa para combatir la contaminación que causan las gomas de mascar que se abandonan en las calles, mismas que están elaboradas de materiales resistentes que impiden el deterioro eficaz. Entre esas iniciativas, Amsterdam es una de las ciudades que mejor trabajo ha sabido hacer, pues gracias a la unión entre mercadotecnia y reciclaje pudo sacar a la venta un producto novedoso que ha maravillado miles de personas alrededor del mundo. Las fibras textiles provenientes de residuos reciclados son cosa del pasado, pues la industria de la moda tiene un nuevo objeto biodegradable y 100% reciclado que sorprende por su alto impacto positivo en la naturaleza, se trata de un calzado deportivo llamado Gumsho. Los Gumsho son tenis hechos de chicle, mismos que destacan por el color rosa que los caracteriza y su suela en la que se puede ver el mapa de la ciudad de Amsterdam. Estos singulares tenis fueron pensados por Holande Pennings, una emprendedora originaria de la capital de Países Bajos. Sin embargo, el invento de Pennings tiene grandes antecedentes, pues previamente inauguró una asociación civil llamada Gombudí, misma que se dedicó a crear contenedores para que la ciudadanía depositara ahí los sus gomas de mascar, en vez de tirarlas a la calle. Los tableros fueron colocados en distintos puntos de Ámsterdam, Rotterdam y otras ciudades. El objetivo de esta organización era concientizar sobre el grave problema ambiental que causan los chicles. Sin embargo, las cantidades de chicles recolectados fueron más grandes de las imaginadas por ello Holande se dedicó a pensar cómo resolvería el problema y el resultado fue reciclar el producto creando el inigualable calzado. Con información de Merca 20 y el Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.